Y ahora nos vamos a Zacatecas, volvió a teñirse de sangre este jueves en el municipio de Fresnillo. Cinco personas fueron asesinadas afuera de los domicilios de cada uno con el fin de causar pánico en la población. Los sujetos armados sacan a las víctimas de sus casas y los ejecutan en la vía pública frente a la mirada de los vecinos y transeúntes. El municipio está rebasado y ahora es lamentable porque no nada más el municipio. Hay que decirlo, el Estado está rebasado. Precisamente en Zacatecas este jueves fueron homenajeados los tres policías que fueron asesinados durante una emboscada ahí en Valparaíso. La Secretaría de Seguridad Pública se reconoció, reconoció la trayectoria de los agentes quienes formaban parte de este cuerpo especial asignado a labores de investigación y de inteligencia. Luego del evento, algunos policías mostraron su inconformidad por la estrategia de seguridad que ha sido implementada ahí en el Estado por el gobernador Alejandro Tello y que ha dejado 54 policías ejecutados en los últimos tres años. Y ahora nos vamos a Saltillo, esto en Coahuila. Este jueves se registraron al menos dos enfrentamientos entre sujetos armados y fuerzas del hombre. El primero ocurrió durante la madrugada del jueves. Presuntos sicarios atacaron un filtro en Saltillo donde un policía municipal resultó herido. Horas más tarde, a las nueve de la mañana, durante el operativo de búsqueda de los responsables, hubo otro tiroteo donde tres delincuentes terminaron muertos sobre el asfalto. Estos enfrentamientos podrían estar ligados con el ataque a otro filtro en el municipio de Hidalgo la noche del miércoles, donde tres policías estatales resultaron heridos.